Hola, soy Padre Bayerón y este es un homilía corta. En el Evangelio escuchamos este fin de semana que el mal nunca tendrá la última palabra. Y eso lo vemos en la historia de Herodes, este hombre tan poderoso que lo tiene todo. Tiene dinero, tiene fortuna, tiene ejércitos, tiene todo el mundo a sus pies. Aún así, él no puede destruir a este pequeño bebé nacido en Belén, en un establo. Lo que podemos aprender del Evangelio este fin de semana es que el mal nunca tendrá la última palabra. El mal nunca tendrá la última palabra. Así como Herodes no pudo destruir a ese pequeño infante Jesucristo, ese pequeño infante Jesucristo va a crecer y dar la vida por ustedes para que nunca ningún mal tenga la última palabra en ustedes.